Galvez y Valparaíso es un ataque mafioso, un ataque que tiene que ver aparentemente con el narcotráfico en el barrio. La víctima fue hallada en un pasillo en Galvez entre Valparaíso y Río de Janeiro. Tenía al menos un disparo en la cabeza. Hasta el lugar llegó la ambulancia con los equipos médicos del CIES y confirmaron la muerte de esta mujer. Circunstancias del asesinato que están investigadas en este momento por el fiscal Gastón Ávila. Fue identificada la víctima como Ailén Tamara Benítez, 26 años. Presentaba heridas de bala múltiple y una letal en el cráneo. De la escena secuestraron vainas servidas según fuentes vecinales. En la zona estaría funcionando un puesto de venta de drogas que luego los vecinos de la zona en busca de los asesinos terminaron desmantelando.